Hola muy buenas y bienvenidos a esta parte en la que se enseña como dominar vuestros personajes de Smite Bueno pues tocaba guerreros, tocaba guerreros aquí ya, así que bueno Como podéis ver aquí toma ya primer planaco de aquí nuestro Super Saiyan favorito Sun Wukong Hoy quería hacer una guía sobre Sun Wukong No por nada, sino porque ya que inicié el vídeo de ya de por fin se acabó la beta con Sun Wukong Tengo, creo, creo no, que la mejor opción es pillar a Sun Wukong y enseñaroslo Hacer una review para que veáis como se puede reventar con este personaje tranquilamente Bueno pues os voy a explicar las habilidades, no me voy a demorar más Bueno, la pasiva, la pasiva como podéis ver es esta herradura super chachi que tiene aquí Vale ¿Qué es la herradura? Bueno pues la pasiva es que cuando a Sun Wukong se le baja hasta un 35% de su vida Vale Si su vida cae por debajo del 35% Automáticamente se le pone el aura Super Saiyan Vale, el aura Super Saiyan de Sun Wukong Vale, que veis, es un... A ver, sí, bájame, bájame Pero... Cago en la puta, bájame Espérate Ya está, ahora, ahora tengo todos los minions pegándome Ahí, ahí, pégame Ya está, ya está, no te pases, no te pases Bueno, ¿veis ese aura Super Saiyan? Bueno pues, ese aura lo que hace Es que me da... Eh... 10 puntitos de armadura base Tanto en armadura física como en armadura mágica, ¿vale? Me da para las dos Además de... No, era 10 Sí, en la base 10 Más un 10% de probabilidad de crítico De base Lo cual está excepcional, ¿no? Es para un warrior que tenga un poquito de crítico Siempre es bueno porque nunca se sabe el ostiazo que vas a meter En un momento dado, ¿no? Te puede dar la vida y la muerte Pues este personaje lo tiene de base Y además, eh... Otra cosa que tiene la pasiva Es que... Eh... Ese... Ese buffo que te da a partir del 35% Es que te va a dar un 1% de crítico Más un 1 por... Un punto En las dos armaduras Por cada nivel que tengas Eso quiere decir que si por ejemplo Si tuviésemos al máximo nivel Eh... En vez de darnos 10 en las dos tipos de armadura Y... Darnos... Eh... Eh... 10 O sea, darnos un 10% básico de probabilidad crítico A nivel 20 nos daría Un 30% de probabilidad de crítico O sea, 20 del nivel Más 10 de la base de la pasiva Y 30 en las dos protecciones Lo cual es una verdadera barbaridad Eso aunque nos pongamos la libra a muerte Ya tenemos un 50% Y aquí vamos repartiendo de hostias como panes Bueno Esto... Y me voy a marcar esto Porque quiero matarlo Y ya me quito de problemas Bueno, como podéis ver La primera habilidad de este personaje Que ya he explicado la pasiva Es... El mítico palo de Son Goku Alarga su palo Y hace un ataque Eh... Bastante Pero que bastante bueno Porque... Eh... Lo mejor que tiene este ataque Es un ataque Buenísimo Es sin duda El mejor ataque que tiene Porque aparte de ser un ataque a distancia Que viene desde arriba O sea, que le da a todos los... A todos los minions de la línea No... No tiene efecto de colisión Les da a todos Además, eh... Tiene ese efecto de área O sea, no es simplemente La... La línea negra esa que veis No es simplemente esta línea negra No Ocupa todo esto El... El daño Por lo tanto Aunque apuntemos a los minions ¿Veis? Le doy... Me da para... Para darle a él Y a los minions Eso es muy bueno Porque incluso cuando os enfrentéis a dos Si... Sois... Tenéis puntería Como... Yo lo he hecho varias veces Y la verdad es que esa puntería Solo la tengo con Sun Wukong Eh... Podéis llegar incluso Cuando enfrentéis a dos A darle a los dos a la vez Ya sea por largo Ya sea por ancho Es una habilidad Brutal Pero brutal Es la mejor habilidad La verdad que tiene Porque es la que principalmente Vamos a hacer daño además La segunda habilidad es esto Otra habilidad de... Toma ya Otra habilidad de... De las mejores Es muy buena habilidad Porque es básicamente Lo mismo que... Que la habilidad número uno Porque es literalmente Lo mismo que la habilidad número uno Solo que en vez de hacerlo en... En... En línea Lo hace en área Y además Ese área Eh... Mete un... Un golpe Que... Lo que hace es Que levanta el adversario O sea Yo se lo tiro a los minions Por ejemplo Y como podéis ver Eh... Eh... Al golpearlos Se le levanta el movimiento Por lo tanto Aparte de hacer un daño Medio No voy a decir considerable Porque no lo es Es un daño brutal Pero mete un daño medio Bastante... Bastante decente Para ser de los de... Estaqueo Más o menos así Es de los que tiene mejor estaqueo Y... La verdad es que A mi me ha ayudado muchísimo A... A matar rivales Me ayuda... Me ayuda siempre porque Siempre y cuando estén huyendo Yo les meto la habilidad ¡Po! Y ya está Y ya no... Ya no huyen Porque les he impedido el movimiento Ahora toma para la juego Ya está Es que este personaje Es súper fácil de matar Bueno Pasemos a la tercera habilidad Y más difícil Sin duda De controlar Esta habilidad A pesar de que he dicho De que la primera Es la fundamental Es con la que principalmente Vamos a hacer daño Realmente la piedra angular De este personaje Es esta habilidad ¿Vale? Eh... Es una habilidad Que es jodida De controlar realmente Sobre todo cuando estás En modo frenético ¿No? Como estoy Más o menos Haciendo yo así Que estás controlando La cámara En el enemigo Pegando Pin, pan, pin, pan Y para lo que sirve Esta habilidad Es por ejemplo Depende de la puntería Que tengamos Depende de la cámara O donde la pongamos Vamos a... A tirar Vamos a transformarnos En un animal Lo cual es un poco extraño Porque el personaje De por sí Ya es un mono Pero supongo que Este personaje Te tiene envidia A todos los demás Y él lo quiere todo Lo quiere todo Entonces Si lo presionamos Si tiramos la habilidad Apuntando hacia abajo Nuestra formular Es en un toro El toro lo que hace Es Sale corriendo Y cuando golpea No se ha visto Que está avanzando la habilidad Cuando lo golpea Lo que hace Es que lo levanta Es una embestida Es como cuando Yo que sé Como cuando Van a atirar A la mierda Del paraguas Que se pueden A cargar Ahí con el paraguas Por el frente Pues hace más o menos Lo mismo El toro sirve Básicamente Para cuando Tú Hay mucho enemigo Y quieres pegarle a todos Pues tú haces así Y le das Y ya está Y ahí lo dejas Niquelado ¿Por qué? Porque aunque golpes A alguien Tú le traspasas Le golpeas Lo levantas Le impides el movimiento Y puedes seguir Golpeándole A todos los demás ¿Vale? Es una habilidad muy buena No la suelo utilizar mucho Excepto cuando Hay una teamfight gorda Que estamos todos En un pasillo Ahí Ahí es cuando Tenéis que tirarla Cuando hay un pasillo Están todos juntos ¡Bum! Un brazo a la boca La segunda La segunda forma Es la La forma destructiva No es la La forma del asesino Es la forma del tigre Que Es básicamente La habilidad con la que Vas a iniciar una teamfight Básicamente No inicias con el toro Inicias realmente con el tigre El tigre lo que hace es esto Tiro el tigre Y cuando le engancho Lo stuneo Y le meto un golpe Un golpe Un golpe brutal Porque además Ataca con Con tu daño Más el porcentaje de vida Que tenga el enemigo Cuanto menos vida le quede Más daño le va a hacer Esta funciona al revés No es como las otras Que cuanto más Esta es cuanto menos Cuanto menos vida tenga el enemigo Más daño vas a hacer Lo cual Hace que Para rematar O sea Para robar una kill O cosas así El tigre Es espectacular Además de que todas Que esto se me olvidó decirlo Todas las transformaciones Dan velocidad de movimiento O sea Siempre vas a correr más Da igual la posición Que te cojas Lo que pasa es que el toro Te da un poquito El tigre Se nota Cuando Que vas más rápido Y luego ya está la última Que es la que me quedaba Por explicar Que es Cuando ya la tiras A lo lejos Cuando apuntas a lo lejos Cuando estás en una cámara recta Totalmente No apuntas ahí debajo Sino que estás recto Vamos a aprovechar Y vamos a irnos a la base Con esto Es Te transformas en un águila Que no hace Literalmente Nada Lo que pasa es que A pesar de que no hace nada Esta habilidad es Con la que tú Te vas a salvar el culo La gran mayoría de veces ¿Por qué? Porque lo que hace Es que Te da un buffo De velocidad de movimiento Brutal Te da mucho Mucho movimiento Eso sirve para escapar Incluso para alcanzar A alguien que está Extremadamente lejos O para llegar rápido A las zonas Es genial Por eso es un gong También se utiliza de jungla Nada más que por esa habilidad Por la mierda del águila A pesar de que no hace daño Y además Tiene Una cualidad Brutísima Porque es que es brutísima Ahora ya está ¿Habéis visto el leñazo Que le he metido en el tigre? Pues eso Tiene una habilidad brutísima Que es que por ejemplo Si Artemisa no la encontramos Y pone una trampa Ahí en medio Con Con su gong Nos la vamos a pelar Como un mono Literalmente Porque tiramos el tigre Y eres inmune A todo tipo de trampas Ojo Inmune a las trampas No al CC O sea Te pueden stunear Te pueden silenciar Y te pueden hacer Lo que tú quieras Excepto ponerte trampas Eres inmune Literalmente A Artemisa Y bueno Y bueno Ya pasando La última habilidad Que es la La más curiosa Es La ultimate Que es con lo que Nos va a asegurar ¿No? La ultimate Es lo que nos asegura Que Que definitivamente Alguien Se escape Nos asegura Que alguien No se escape Y si estamos peleando Contra alguien Y ese alguien Ligeramente es Superior a ti O sea Va a meter más daño Que tú La ultimate Nos da la oportunidad De Mira Me como aquí Las habilidades De rapa Que la podáis ver Literalmente Nos da la posibilidad De poder pelear Lo que hace Es lo siguiente Mira Durante Dos segundos Uno Dos Te vuelves inmune al CC Y subes para arriba Mientras estés en la nube Te curarás Alrededor De un 25% De tu vida máxima Independientemente De la vida Que hayas perdido Mientras estés en la nube Que en la nube Estás 6 segundos En ese recorrido De 6 segundos Te recuperarás Un 25% De tu vida máxima Ojo Si interrumpes La habilidad Que fácilmente Se interrumpe Porque le puedes pulsar Y caer Y hacer el golpe Devastador Que he hecho antes No te vas a curar Todo Te vas a curar Lo que te haya dado Tiempo en los segundos ¿Vale? No te la vas a curar En cera Ni en giras Tampoco ¿Vale? Suelta ahí el chistaco Que luego me decís Que no Que no se iba a hacer Toma Toma niñazo Tigreazo Le he ido un cuarto De la vida Con el tigre Y La verdad es que La faceta de curación Es la más importante De lo que viene siendo Sung Wugong En esa habilidad Y por último Cuando pasan los 6 segundos Tú puedes elegir Donde caer Por supuesto Y lo que hace es que En un área bastante grande Caes y metes Un reventón enorme Metes un buen hostiazo Con eso he matado Muchas veces Y me he podido escapar Muchas veces Porque además Una cosa que Que si que tiene De verdad útil Es que sueltas un clon Cuando tiras En la nube Dejas un clon abajo Es difícil diferenciar Una vez cuando cae El Sung Wugong A no ser que hayas visto Como cae Es difícil diferenciarlos A los dos Y muchas veces A pesar de que sea mi main Me he equivocado Y además que también He matado mi clon También mete la mitad que yo Y he llegado a matar Con mi clon ¿Sabes? Es muy triste Que te maten con un clon De Sung Wugong Pero es lo que hay Bueno Una vez explicadas las habilidades Voy a explicar la build Esta build que me hago yo Es personal ¿Vale? Es una build que me hago yo A conciencia La he estado probando Muchas veces Muchas veces He estado Rompiéndome la cabeza Y esta sin duda Es una build Específica Para Sung Wugong Eh... Podéis ir a crítico también Claro os daré yo Una faceta para crítico Pero no os preocupéis Vamos a empezar Con la específica ¿Vale? Ninja Tabby En vez de Warrior Tabby Muchos de vosotros Se tiraron las manos A la cabeza Por ver En vez del Warrior Tabby La Ninja Tabby ¿Por qué os pongo Ninja Tabby? Bueno La penetración Vamos a tener de sobra Nada más que con esto Y con esto ¿Vale? Vamos a tener ya de sobra Con esto Ya tenemos Un 30 30 puntos de De penetración Y la máxima es 40 Así que vamos a tener Prácticamente el máximo No me toquéis los huevos ¿Vale? Con esto ya vamos a tener La penetración de sobra Y junto con esto Y esto Vamos a tener El máximo De reducción De cooldown Si habéis visto Mis partidas Con Sun Wukong Sabréis que me he salvado Porque mis habilidades Siempre están a punto Con Sun Wukong Es Muy muy conveniente Que las habilidades Estén a punto ¿Vale? El escudo del vacío No creo que haga mucha falta Por explicarlo Daño físico Y protección Y además penetración Además en área Que ayuda también A tus compañeros Muy buena Piedra de Gea La piedra de Gea Para mi gusto Es la piedra angular De esta build ¿Por qué? Porque es el objeto Con más protección mágica Del juego Te da salud 100 de salud Que no está nada mal Y regeneración De los dos tipos Además De que la pasiva Te regenera Un 2% De tu salud máxima Cada 2 segundos Es decir Que aunque no tengamos Pociones de vida Si nos compramos Esto primero Porque esto es Depende de lo que te toque Si es un mago Te compras esto Si es un warrior Te compras esto Si te compras esto Literalmente No te van a poder Echar de la línea No te pueden echar De la línea Porque esto te va a empezar A curar una barbaridad Independientemente De lo que estés haciendo Poco a poco Tu vida va a ir Regenerándose A una velocidad increíble Este objeto es La hostia La ira de Jotun Te da todo lo que necesitas Mana Penetración Poder físico Y reducción de cooldown La libra muerte Porque bueno Seguro que no hace falta Explicar la libra muerte Nos da un 20% De crítico Y aumenta el daño De los críticos Y además Hay sus 50 puntacos De daño Que esté la marinera Es la real picha De este objeto Tiene mucha sinergia Con nuestra pasiva Dado que a nivel 20 Vamos a tener Un 30% De crítico De base Más este 20 Vamos a tener Un 50% Lo cual es Coño Es la mitad De nuestros ataques Van a ser críticos Y además potenciados Vamos a tener Alrededor de 200 y pico De daño al final Renta Y el escudo Del cambiaformas Bueno Su nombre propio Lo Lo indica ¿Vale? Es que el nombre Te lo dice Escudo del cambiaformas Que yo sepa El único personaje Actual Que cambia Literalmente De forma Es De daño físico Por supuesto Es Sungugon Por lo tanto Este objeto Es Si o si No hay No hay más vuelta de hoja Te da todo lo que necesitas Poder físico Dos de las protecciones Y además Si tienes un 50% De salud Por arriba Por encima Tienes un 20% Más de daño Y si tienes por debajo Del 50 Te da más 20 A las dos protecciones Es una pasada Este objeto ¿Vale? Una real pasada Activos como siempre Teleportarse Y mano de los dioses A ser posible Evolucionado A puño de los dioses Y la otra build Pues bueno Es la misma Que de siempre ¿No? Pues Warrior Tabi Piel de erizo La ira de Jotun Una libra muerte Y una piedra Y una Y una libra muerte Y una Y una rabia No Con este mes de rabia Sale más rentable Ponerse malicia Y de último objeto Pues podéis poner Algo de Algo de De armadura O poneros esto Y ya tendréis un daño De la hostia Y además Cuando os bajen De la pasiva Tendréis el 20% Más de crítico O sea que tendréis Un 70% de crítico O algo así Es una pasada Además de un huevo De protecciones Tendréis 200 en cada una A mi personalmente Me gusta más La que llevo yo Personalmente Pero en fin No quiero alargar más el vídeo Espero que esta guía Os haya Os haya servido A mi la verdad Es que este personaje Me encanta Es mi favorito Ya lo sabéis Así que nada Darle a like Comentar Suscribirse Y por supuesto A cuidarse